¡Suscríbete! ¡No les parezca! ¡Deben panquis! ¿A quién? ¡Eso es que hacer autostop! ¡Cago en Cristo en un barril y todos los santos de tapadera! ¡Párate a esa curva! Sexo, esperamos más a frente. ¿A usted qué le parece? ¿Es buena o mala suerte, Cabo? ¿Pero qué dice usted, mi teniente? Tres coches a punto de atropellarnos en unos segundos es mala suerte. Pero no nos atropellan, es buena suerte, ¿entiende? Es un dilema. Quiero decir que según cómo se mire... Mi teniente, el Volvo va a usted a interrogarlos, ¿verdad? Desde luego. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no ha frenado antes? Perdona, agente, ¿se refiere a antes en el tiempo o antes en el espacio? Buena pregunta. Lo primero significaría haberles visto y por lo tanto, haber frenado con anterioridad. Lo segundo, que aun habiéndoles visto y frenado, el coche no se hubiera detenido a tiempo. Interesante. Entonces su pregunta tendría como fin aclarar esta cuestión. ¿Quién es el culpable? ¿Vehículo o conductor? Culpable. Lo comprendo. ¡Otro dilema! Claro, no podemos ayudarle si no formula otra vez la pregunta correctamente. Conrad. Parrafo corto. Permítame, mi teniente. Buenas tardes. Los papeles del coche. Conrad, los papeles, tío, ¿dónde están? Déjame a mí. Disculpe. Oiga, soy abogado, ¿eh? Papeles, papeles, es una pregunta muy genérica. Coméntale que se lo especifican. Mirad, listillos. Os sacáis los papeles del puto coche ahora mismo o os empapelo a los tres hasta las orejas. ¡Coño! Sí, pero no golpee el coche, que es nuevo. ¿Y qué? ¿Y qué que sea nuevo, coño? Hola, le he dicho ya que soy abogado, payaso, idiota. No le haga caso, es que está borracho. Salgan. Sí, pero no golpee el coche, por favor. Salgan del coche ahora mis... ¿Qué coño hacen? ¡Joder, paren eso, coño! ¡Voy! 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 Como conduces, cabrón, me pones canchón. Yo también. ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!